Música Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mi no hay amores, de cerca, a parte, a Música Y ahora solo queda tu retrato, que me consuela tanto a mi Tu recuerdo vivo y esperándote, y a poco te dejé morir Música Música Tu recuerdo vivo y esperándote, y a poco me dejes morir Música Siga bailando